Bien, lindo, lindo. Lo que es importante es poder estar haciendo temporada acá en Carlos Paz. Es mi primera vez y realmente estoy muy contenta, muy feliz de poder estar arriba del escenario haciendo una obra que es maravillosa, compartiendo todas las noches con Nacha, con Fernando y con estos chicos divinos también que se han ganado los premios a Mejor Bailarina, Sebastián, Ariel, Caramés también, bueno, Melina también que es una genia, una bailarina hermosa y todo el cuerpo de baile. Así que feliz, feliz de estar arriba del escenario. ¿Cómo te trató el público cordobés? Hermoso, no, hermoso, hermoso. Yo si bien... ¡Vení, vení! Bueno, realmente bárbaro. Si bien yo ya he venido a bailar, pero nunca haciendo temporadas y salimos todas las noches a saludar y te brindan una calidez y una cosa que uno a veces se lo pierde, ¿no? Por no salir a saludar y hablar con la gente. Yo estoy feliz de estar haciendo funciones acá justamente por eso, porque podemos recibir la calidez del público que realmente es especial. Con tanto esfuerzo, tanto trabajo detrás, ¿cuánto duelen las críticas, las polémicas? Yo te soy sincera, no le presto ninguna atención. Es más, no miro televisión. Me entero por comentarios y qué sé yo. Creo que cada uno debería preocuparse por su vida, por su carrera, por todo. Sé que es normal que esto suceda en Carlos Paz, en Mar del Plata, pero no me engancho. Has ganado muchos premios en tu carrera. ¿Qué significa este para vos? Todos los premios son especiales. Sí, he ganado, por suerte, muchos premios, pero son mimos que recibimos los artistas, ¿no? Y ahora estás muy linda vestida. Muchas gracias. Elvio Acevedo me lo regaló encima, es precioso, la verdad que estoy muy... Y cambio de look también. ¿Cómo? Cambio de look. Eso creo que es lo más importante. Sí, me fui a lo de Raúl Goyeneche porque no aguantaba más la peluca.